¿Qué asco el Tariq? ¿Cómo se manda? Dale Miro Nah, pero estuve deseado tres días Es mi cuadro ¿No podés? ¿O no? No sé ¿Es tu cuadro o es tu esquina? ¿Aquí pasan las divinas? ¿Qué aguanta, bol? ¿Qué dices? Nah, ni te la compré, qué asco No me toquen la jungla ¿Y si te la toco? Uh, la inesperada ¡Pero por favor! Sigo acá Ya me robaste una pau Ojo por ojo, diente por diente Hazte flash, hijo de puta ¡Epa! Nah, jodete bola, coche ¡No le doles lo mató! ¡Uh! ¡Si te dije, bol! ¡No pega nada! Ojo por ojo nos quedamos todos ciegos, dijo Un viejo sabio Un viejo sabio dijo Joder, no juega el libro ¿Dónde poronga va? ¡Folgaré la torre de top! Rente la voz, boludo, te la regalo El pío y con el más macro ¡Ah, no! ¡Jajaja! Jugar con 5$ ¡Naja de puta! ¡Vamos a tener problemas! ¡Eso no alfa! Había tirado una ultima ¿Y se van a morir al? Nah, bueno Te robaste todas las leas de una... ¿Eh? 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 ¿Sí? ¿Una vez? jajaja 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 no te cruza eh ah que pega la real eh ah mira el payaso voy voy no NOO nooo ya se escucha? no no me puedo mover agarra el mouse ahi esta claro no morimos claro juguemos a no matarnos y llevamos a ley igual vos de escaleras a la tarada de gym si si creo osea no pero con vos al lado si ya que lindo tema ese amigo jajaja jajaja esta bueno boludo a mi me gusta en serio jajaja 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 bueno jajaja yajaja jajaja Gracias.